Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, amigos y amigas que están viendo mis videos. Hoy pues les quiero compartir este pequeño video. Ven este lugar donde yo vivo, aquí en los Estados Unidos. Hay bastante espacio. Ven esta gasolinera donde se ve el techo roja, pues es una gasolinera. Entonces de la gasolinera hasta por acá, este camino es un camino de bicicleta, hasta llegar hasta allá, es el lugar donde yo vivo. Y hay suficiente espacio para plantar cualquier planta. Por ejemplo, como milpa, así la llamamos en Guatemala, milpa, frijoles, maíz, no sé, arvejas, whisky, papa. Pues bueno, yo pedí permiso para plantar mi whisky, pues ahorita vamos a ver cómo están mis whisky. Y ahí planté una mata de papa y ya están grandes. Pues por ahora pues voy a plantar esto. A ver, vamos a ver. Porque aquí llevo machete y no puedo... Pues aquí, aquí la pongo en el piso. Es una semilla que encontré en una tienda donde vende todo. Las semillas de maíz y todo. Esto se llama aquí en los Estados Unidos, se llama calabaza, pero en Guatemala la llamamos ayote. Y aquí tengo la semilla. Compré uno, un ayote o un calabaza. Entonces saqué la semilla. Entonces esta la voy a plantar. Esto podemos poner asada y hacer una salsa de pepita o disfrutarlo así, asada. Pero yo la voy a plantar y esta también, calabaza. Esta sí, como te dijera, la pepita es un poquito más grande que esta. Esta sí es un color anaranjado. Entonces aquí, aquí tengo el machete para hacer los huequitos o el hoyo para plantarla. Pues aquí la voy a plantar en este lado donde se ve este pedacito. Esto que ven aquí, pues yo la quiero limpiar para plantar mi milpa, frijoles. Entonces, bueno, como sea. Pero después cuando empiezo a limpiar, a escarbar, porque aquí no encuentro asadón. El año pasado pues planté milpa, pues aquí limpie toda esta área. Como ven, aquí verde. Pero la limpie, la escarbé con piocha, porque no encontré asadón aquí. Entonces aquí, como ven, aquí tengo, en Guatemala la llamamos mariposa. Pero aquí, en los Estados Unidos, se llama spring, spring, springen. Así se llama. Entonces, ahorita estoy regando ese espacio donde voy a plantar este mi, mi, mi. Mis pepitas. Y ahí tengo la mata de busquil y papa. Ahorita voy a apagar el agua para que no nos, para bueno, para que no, no me moja. Aquí, como pueden ver, amigas y amigos, este, en el otro video, pues, vine a plantar mi, mi busquil aquí en este lugar. Como ven, ya está grande las hojitas y la punta. Está bien bonita. Y aquí planté papa y ya está grande. Así la estáis regando con, con, con la mariposa o springen. Ven que este espacio que tenemos aquí, pues, aquí quiero plantar, este, mi, mis calabazas o ayote. Vean que la tierra no está mojada. Entonces, aquí quiero plantarla en este lugar. Para que, que es buena tierra. Y allá, por este lado, la, se puede plantar. Pero hay que limpiarlos. Entonces, mejor que aquí, en este lugar, la voy a plantar. Mis pepitas. Bueno, voy a abrir esta bolsita. La voy a plantar primero. Y luego, la chiquita. Bueno, amigas y amigos, como ven, pues, ya abrí esta pepita. Yo voy a plantar, este, cuatro pepita. Cuatro. Cuatro aquí. En este lado. Y por aquí, cuatro, la voy a tapar. Y la voy a plantar toda. Entonces, por este área, o sea, por este lugar, voy a plantar la otra pepita. Esta pepita chiquita. En este lado, voy a plantar la otra pepita, otra clase de pepita por aquí. Para que cuando crezca, se puede ir aquí y para allá. Vean. Vean. Es un lugar bonito. Y la voy plantando mis pepitas. Y luego vamos a, bueno, luego voy a tomar otro video. Cuántos días nos va a crecer. Bueno, amigas y amigos, aquí, pues, planté las pepitas chiquitas de color naranja. Y por el otro lado, por este lado, pues, la planté la pepita grande. Espero que les hayan gustado mi video. Espero que les hayan gustado. Gracias por ver mis videos, amigos y amigas. Nos vemos en un próximo video.